Bien, funciones cuya gráfica es una recta. Todo este tema os va a sonar de cursos anteriores. Tenemos tres tipos. La función constante, que es aquella que es o paralela al eje de las x, al eje de las cisas, o paralela al eje de ordenadas, que es el eje y. En este caso he puesto un ejemplo con y igual a 1. Esa es la función constante. Siempre le vas dando valores a la variable x, siempre la y vale lo mismo. Luego tenemos la función lineal. La función lineal es una función también llamada lineal o proporcional, de proporcionalidad directa. Tenemos y igual a mx, siendo m un número que pertenece a los números reales, pero el cero no me vale, porque si no me quedaría igual a cero. M es la pendiente de la recta. Recordar que la pendiente de la recta es la inclinación que tiene la recta con respecto al eje x. Tenemos dos casos. Si la pendiente es mayor que cero, o si la pendiente es menor que cero. Entonces tendríamos la pendiente mayor que cero estaría en el primer y tercer cuadrante. Y si la pendiente fuera negativa, lo tendríamos en el segundo y cuarto cuadrante. Si os fijáis he redondeado el origen de coordenadas, porque las funciones lineales deben de pasar todas por el origen de coordenadas. Otro caso es la función afín. La función afín tiene este modelo, igual a mx más n, donde m es la pendiente de la recta, m siempre es el coeficiente que acompaña a la x, y n es la ordenada en el origen. Es decir, si la x vale cero, ¿cuánto vale la y? Tanto m como n pertenecen a los números reales, pero no pueden ser cero. Esta, como veis, no pasa por el origen de coordenadas. Entonces, cuando la x vale cero, la y vale n, aquí os lo he puesto, y la pendiente es la inclinación que tiene la recta con respecto al eje x. ¿Verdad? Eje x, eje y. Luego tenemos otros casos, que son las funciones definidas a trozos. Os voy a dar dos, la función en valor absoluto, y la función, para que lo sepáis, parte entera. Pero, ya está, solo que sepáis que existe. La función en valor absoluto, recordad que los valores absolutos son las distancias que hay entre un número y el cero. Es una distancia, por lo tanto, siempre tiene que ser positiva. Las distancias siempre tienen que ser positivas. Entonces, el valor absoluto de x será x para todos los números positivos. Por eso pongo x mayor o igual que cero. Pero será menos x para aquellos valores negativos. ¿Por qué? Porque si le cambio el signo lo transformo de nueva positiva.